Bueno, en este caso y agradeciéndole mucho la invitación, pero además reconocer el liderazgo de la CELAN en cómo logra integrar las iglesias particulares de América Latina alrededor precisamente de estos temas tan interesantes, que son la base de actuación precisamente de la iglesia, que es donde se refleja el relacionamiento con el otro, con los otros. En el caso mío y digamos con los tres expositores que me antecedieron, hicieron presentación y expusieron cosas muy interesantes alrededor de prácticas. Lo mío no tiene presentación y va a ser una reflexión alrededor de mi propia experiencia en el mundo universitario y tiene que ver con, digamos como para dejar insumos, porque cada uno de ustedes son expertos en todos estos temas de educación y no sería más decir que sea un instrumento o un manual, sino elementos de cómo interactúa el sentido social de la iglesia, cómo camina de alguna manera y se adapta en entornos académicos y universitarios donde son muy complejos, tanto en universidades públicas como privadas, católicas y no católicas, porque a veces mencionar temas, por ejemplo, doctrina social de la iglesia, pues ya la palabra doctrina a la gente la asusta. Entonces, yo creo que de igual manera hay un sentido y parto de una frase como en esa reflexión, de que la educación y particularmente el tránsito de la educación media al tránsito a la educación superior presenta un gran desafío, y luego en la educación superior misma. Hay una frase entonces del Papa Francisco y del Papa Juan Pablo II, donde hablan de un desafío educativo, porque estamos frente a un desafío educativo, dice en la encíclica Laudatus Si, el Papa Francisco, la conciencia de la gravedad de la crisis, comillas, la conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica necesita traducirse en nuevos hábitos. Muchos saben que el progreso actual y la mera sumatoria de objetos o placeres no bastan para darle sentido y gozo al corazón humano, por eso estamos ante un desafío educativo. El Papa Juan Pablo II, en una conferencia en Turín, 1998, expresa sobre el desafío de la educación, afrontar con firmeza el desafío de dar una educación que en sus programas atienda más al hombre, al ser humano, a la dignidad de la persona que a las cosas, más a la búsqueda de la sabiduría que a la materia. En ese sentido, el planteamiento o la reflexión sobre el propósito en la educación superior no es el propósito de la formación de las instituciones de educación superior o de los colegios, porque institucionalmente están los planes institucionales y tienen un propósito, tienen una finalidad. Acá ese propósito, ese telos, esa finalidad recae sobre el estudiante, es decir, de alguna manera las profesiones se han instrumentalizado. Entonces, el estudiante dice, quiero ser ingeniero, quiero ser médico, porque voy a ganar tanto, porque voy a hacer esto, pero realmente eso le hace feliz, realmente está aportando al bien común de la sociedad, se está conectando realmente con las realidades de la sociedad o en esa radicalidad del individualismo y en esa cultura del individualismo, también se podría generar es, yo quiero, yo puedo, yo soy capaz, pero cuál es la relación entonces con el otro. Entonces, la reflexión en este sentido y que van a ver el documento completo en las memorias, pues es el documento en general, está planteando entonces que el desafío de la educación como llave para un desarrollo integral del ser humano es involucrar un sentido de los fines a los cuales se había abocado el estudiante en el momento de elegir una carrera. Hoy estaba, de hecho, como en el ejercicio, por eso no había estado en la mañana, pero en un proyecto que tenemos y lo voy a mencionar, si habrá alguien aquí de Uniminuto en ese momento, no. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, esta mañana el sector empresarial, el grupo Colpatria y Uniminuto, están construyendo una sede en el sur, una sede para llevar la educación superior a lugares donde normalmente no llegan, el sur de Bogotá, la ciudad de Bolívar, que son lugares, digamos, muy complejos en temas socioeconómicos, el acceso a la educación superior es limitado, la permanencia, la graduación, etcétera. Entonces, precisamente estaban los estudiantes en un tema de vocación, de orientación vocacional. ¿Qué quieren estudiar? Y ese es un desafío hoy en día muy complejo y la primera reflexión es cómo se está haciendo la orientación vocacional en los estudiantes de grado 11 y su tránsito a la educación superior, porque lo que se les oferta es este es el programa, este es el pensum, esto dura, este es el tiempo y esto vale, y este es el semestre y este es el título. Pero la pregunta es cuál es el compromiso de ese estudiante con respecto al propósito que debe tener de ser médico, al propósito que debe tener de ser ingeniero y saber que si va a construir un edificio no se le puede caer. Entonces, ahí se integra un poco estas líneas de reflexión con modelos, por ejemplo, que habían antecedido donde se habla precisamente de la posibilidad de que el estudiante reflexione, porque no hay reflexión en el estudiante, están como en un ajetreo por la nota, en una carrera permanente, pero no están reflexionando en la educación superior y yo tengo cursos, por ejemplo, este semestre de 300 estudiantes, una de ellas es una clase magistral, se inscriben muchos estudiantes permanentemente a esas clases y parte de las preguntas incluso que yo incentivo es porque hablamos del propósito en las organizaciones, hablamos en el sector diplomático, en el sector empresarial, en el sector público, cuál es el propósito de una entidad, de una empresa, y entonces bajamos al nivel del estudiante y le decimos cuál es su propósito y muchos se quedan sin respuesta, porque claro, el propósito no es graduarse, el propósito no es obtener un título, sino eso tiene que trascender algo más y creo que en esa reflexión de la pastoral social de la iglesia, de la doctrina social de la iglesia y la promoción de la educación, de incluir la dimensión social, la dimensión ecológica, la dimensión, digamos, todas esas dimensiones que el ser humano se ve abocado en su integralidad, entonces ese presenta el primer gran desafío. El segundo gran desafío, pues en América Latina, es el acceso a la educación superior, porque digamos que en los últimos, es una estadística que se presenta por parte de la UNESCO y el SAC UNESCO, en los últimos 18 años, del 2000 al 2018, la tasa bruta de acceso a la educación superior aumentó del 23 al 52%, es decir que en el caso por ejemplo de Colombia, que llega en la media en América Latina es del 52%, Argentina está en el 76%, Costa Rica en el 52% de acceso y Colombia en el 51%, hay una gran barrera de acceso a la educación superior, entonces claro, plantear una pedagogía del propósito en la educación superior, para que hayan profesionales que sepan que a través de su profesión, de su ejercicio profesional, no solamente van a vivir de ello económicamente, sino que también van a servir a la sociedad y van a construir humanidad. Pero, ¿qué pasa con los que no acceden a la educación superior? Entonces ahí también hay un gran desafío, porque está en el 50%, por ejemplo en Colombia, es decir, que cada año, de cada 100 bachilleres que egresan del grado 11, 52, 50, ingresan a la educación superior y 50 se quedan por fuera del sistema educativo superior, llegan hasta bachillerato, ese 50%, estamos hablando de miles, quedan en una población flotante que se denominan, incluso la CEPA lo propuso así, hace unos años, los Nini, muy bien doctora, los Nini, ni trabajan, ni estudian. Entonces, claro, está el desafío de los que logran llegar a la educación superior, para que tengan un compromiso de vida, porque sabemos que las universidades atienden por sus sistemas de gestión de la calidad, el tema de la cobertura, el tema de la permanencia, el tema de la graduación, eso lo están trabajando, pero el tema del emprendimiento, el tema de la movilidad internacional, de los intercambios, cómo fortalecer el tema entonces de darle sentido, de propósito, a que cada estudiante lo descubra dentro de su proceso de formación, como un proceso de discernimiento vocacional, no solamente, y aquí están los padres que nos acompañan, el discernimiento vocacional no solo es del sacerdote, el discernimiento vocacional es de cada ser humano, obviamente nos guían y nos dan muchas luces los sacerdotes, porque dan ese ejemplo, precisamente, de discernimiento vocacional, o sea, se toman en serio su vocación, dígame que el médico logre hacer eso también, que el ingeniero civil, para que no se caigan las infraestructuras, los puentes, etcétera. Entonces, ese gran desafío de la cobertura, ¿cómo estoy en tiempo? Ah, bueno, ya entonces cierro, ese es el segundo desafío, los temas de cobertura, pensar al interior de los que ya estén estudiando el propósito, pero los que estén por fuera, cómo aumentar cobertura para disminuir brechas de inequidad y de desigualdad. Y finalmente, dentro de esta reflexión, como una de las conclusiones, digamos, de estos desafíos que propone la misma iglesia, es que la educación, y lo voy a leer ya para terminar ligero, la doctrina social de la iglesia es un instrumento que revitaliza las relaciones humanas y su entendimiento para el bien común, acercando y humanizando la interacción entre las personas, con el entorno, con la creación, con las instituciones. Los jóvenes que asuman sus profesiones en forma mecánica e instrumental, sin sentido o propósito de servicio, podrían ser fácilmente reemplazados por máquinas o robots en tiempos de inteligencia artificial y automatización de procesos. O si no, fuesen reemplazados, puede generar vacíos y pérdidas de motivaciones y esperanzas. Y finalmente, sería importante incluir una pedagogía del propósito que le dé sentido al hacer, tener, estar y ser en los educandos desde el ciclo de educación media y durante el proceso de formación en el ciclo de la educación superior. Muchas gracias.